No puedo creerlo, no puedo creerlo Uy, uy, pasa eh, si da un pase ahí, no, le faltó, le faltó soltar la pelota, se encariñó con la pelota Christian Jimenez, se la paso directamente, esperate, es que no me salieron los nombres, antes se me salían, que pedo Uy, han visto esas tres líneas rojas arriba No, 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 ah, si el ping El ping, ese le va a jugar en contra al DB, así que ni se confíe Uy, 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 uy Tranquilo, no se emocione, peruano, que tu compatriota, ¿dónde está? 0-0 Tiene Gallardo, Gallardo se la pasa a Álvarez, Álvarez se la va a pasar acá a mi compadre, el Guerrera, el Pitufo Gracias, sub cero Por tus nueve veces, perro Tranquilízate, rata Tranquilízate que el marcador va 0 a 0 Vamos con todo Vamos con México al 100 Pero aquí hay un premium Me está dando de qué hablar Miren, nada más esa balona Ahí va por ella, como 50 minutos han tirado el piso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una falta puede ser Adelantado México, como siempre No, no, no Pues no está adelantado, porque ni a la final ¡Mira Raúl! ¡Mira lo más de ese error de la racón! Un error de racón que la puede pagar muy duro La quita, la quita La racón y la bota Espectacular, eh A ver, el juego de racón me está sorprendiendo, eh No, mi Me está dando de qué hablar ¡Mira Raúl, que me lo tiene! ¡No, no, 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 chingada madre Pégale cabrón Como si tu vida estuviera en peligro Dios santo Ya le pagaron, ya le pagaron a ese cabrón Solo viene a hacer presencia Chingado viene Álvarez Álvarez se la pasa por el centro Otra vez a Raúl Jiménez Por favor, sáquelo ya de ese bando No tiene quien pasársela al Raúl Está esperando la posición de los jugadores ¡Uy, uy, uy! ¡Corre! ¡Corre el de Canadá, eh! ¡Oh, my God! Sacó Choa Lo sacó a comprar pan Ese Raúl está un fire, eh Ya ahí va el Chucky Al Chucky se la quitan La retoma Perú Premium ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo con el contraataque! ¡Ojo con el contraataque de Racón! ¡Ojo con el contraataque de Racón! ¡Pero! ¡Pero! ¡No! ¡No! ¡Pero qué coño estoy viendo, compañeros! No puedo creerlo Tecatito la tiene solo Solo es de picar a la B Ya, si no la mete esta Si no la mete esta ¡Malardo, malardo! ¡Chica, madre, cabrón! ¡Era tú y la dejaste decir! Ya estaría el marcador 2 a 0, eh O tal vez 1 a 1 Si también Racón no se hubiera equivocado En la pasada jugada Pero tenemos ahorita Una Bien defendido de Racón Un triangulito ahí ¡Un triangulito ahí! ¡Uy, buenísima! ¡No! La dejó correr La dejó correr Bien, eh Oye, me está sorprendiendo Me está sorprendiendo Racón, la verdad No me sorprendería que mete un gol ahora ¿Pero qué te sorprende, amigo? Si solo la está pasando No hay acción No hay alaria No hay gol ¿Qué está pasando aquí? Por favor Métete, Perú Premium ¡Que se vea! Viene guardado Guardado Se la pasa La pasa a Lozano El Chucky El Chucky Que ese pase filtrado La controla Como el laguil Y la controla Perú Premium Está como una muralla Totalmente Y mírese con tu ataque, papá ¡Mírese con tu ataque, papá! No, muy tarde Muy tarde ¡Chingada madre! ¡Emocionan! Haz de cuenta que te meten la putita Pero no van pa' adentro ¡Chingada madre! ¡Viene Herrera! ¡Se la paga! ¡Algadita! Mira nada más Ahí parece una pared Del Perú Premium Difícil de penetrar Por parte de México Pero ¿sabes qué? Vamos a penetrar aquí a Lozano Lozano Quiere hacer una pinta Lo tiene todavía ¡Vamos a ver! ¡Bien defendido, carajo! Los pechos fríos de los mexicanos Una cosa increíble Tiro de esquina Tiro de esquina Tenemos nada más Ya no va a salir Herrera Ese güey Dato curioso Estaba muy feo Pero el dinero lo cambió Lo hizo Guapoli ¡Increíble! ¡Vamos a ver! ¡Este tiro! ¡Vamos a ver! ¿Qué tal? Tiran las bolas Y no Muy desviadas De ahí De 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 la portería Es que tiene esquina para mí Porque yo estoy de lado Entonces Yo Sí, ¿verdad? ¿Me entienden? Tenemos aquí Hay un poco de lag Un poco de cuadritos Ahí está Ya se me configuró todo La domina Raccoon Va Raccoon Va Canadá Premium Contraataca México Contraataca México Como son pechos fríos No van a llegar al área El pecho frío de Tecatito El pecho frío de Tecatito Y se lo va a fallar Porque es un malardo 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 Paradón Por parte de Perú Premium Mantén ese tiro Que está preparando el Tecatito Como dice el buen dicho Goles que no mete Goles que te mete Atento Yo no me burlo Porque si estaba hace dos días Que le pegaba la portería Pero mira nomás Aquí no Tecatito no se va a dar por vencido Mira nomás Cómo lo burla Te vas a dar por la defensa La tienes cabrón La tienes Tecatito pecho frío No, no, no Tecatito come solo Oye Yo no puedo creer Yo no puedo creer Que el marcador Este en 0 a 0 Yo también Fíjate que no me esperaba Este 0 a 0 Los primeros 45 minutos Yo creo que hay penales Yo creo que hay penales No, no va a haber penales Va a haber segundo tiempo No, segundo partido En el caso Se empate Le quita la emoción Padrino ¿Dónde están los penales? Pero no le cojene Estamos viendo una partida De 30 minutos Y no hay goles Cabrón Y también me quieres dar Otra pincha partida De 30 minutos Nos asoje Hombre Que se acabe Aquí con penales Y ya Pero bueno Bueno, bueno Estamos ya en el segundo tiempo Vamos a ver si en este segundo tiempo Nos dan más acción Estoy viendo Minecraft Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Estamos adelantándonos Estoy viendo Minecraft FIFA 23 Ya pensé que estabas Diego chicao A ver Vamos a ver aquí Pon una rabina Pon un cubito Espérate que mueve la antena Espérate que mueve la antena Espérate que mueve la antena Muévale por favor Muévale la antena La está metiendo su primo Pinche portería Lo que pasa Lo que pasa Es que está lloviendo En el campo Que alguien le diga Raccoon Que es para el otro lado Chingado Mira Mira Oye ¿Qué? No, no Santa madre de Dios Virgencita Nosotros Nuestros pecadores Ahora en la hora Nuestra muerta Bien, miren Este gatito Se la pasa No sé quién Porque está pixelado No, no, no No, no No puedo creerlo 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 Este partido Está de infarto No va a permitir De que le gane Un navi tuber Pero Pero La ha recuperado La recupera La recupera La recupera La señal Qué suerte Tenemos Increíble Increíble Este juego Aquí está Lozano Lozano Lo tiene sola Raúl Ojo No Ojo Con los comentarios En inglés Ojo Ojo Se puede venir El gol De Perú Premium Atentos Y no Y no No puedo creerlo Lo que estoy viendo Es increíble Es increíble Tecatito Está llegando Aquí Pase filtrado Cabrón Qué haces Wey Qué haces Tecatito Tecatito Ya está cansado Quiere tomar Quiere No es cierto Puro pedo No me pagan Los culeros Pero si hubiera chido Que me pagaran Mira nada más Aquí Recuerden No sé Díganme Sus pinches productos Qué promocionan Ustedes Para decir Dreamlabs Dreamlabs Y limonada Marcos Recuerda Limonada Marcos En la esquinita Está Marquitos Vendiendo su limonada Se viene Se viene No Tienes Tiro guado Que te pasen El pinche control Tremendo tiro Que se aventó Perú Premium Que iba No puedo creerlo Dios mío Mira nada más Cómo la tiene Lozano Va contraataque Lozano La quitan No No El Dead Se debe estar Jalando de los pelos No va a poder Aceptar Que una VTuber Le esté empatada Haciendo pelea No pasa nada Ahí va Y al parecer Esto me huele a gol Esto me huele a gol No 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 lo dejan Pasar a Dead Una cosa Increíble No me la creo Mío Me estoy quedando Dormido Bien Alguien le diga Por favor Arranquen su portería Del otro lado Chingada madre Ya me lo hace Un autogol Continuamos Aquí Se tira de esquina Jugando Vamos a ver Qué está pasando aquí Vamos Vamos Tíralo Uhhh Buenardo Buenardo Viene el contraataque De Canadá Premium Digo Perú Premium Continúan viendo Aquí nomás Todo lo que está pasando No puede ser Que se viene el contraataque Increíble manejo De Raccoon Bien Controlando desde el fondo A ver What the fuck Que estamos viendo Chingada madre Está viendo la palomita Viene el David Uy Si se anima Si se anima No No Maldita sea Maldita sea No puedo creerlo Mira Pues el partido Sigue 0-0 Ya con 71 minutos En el marcador Y aquí me está volviendo a gol ¡No! 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 ¡Maldita sea! Increíble Increíble Y déjame un tiro en la cabeza Sáqueme los ojos Que lo que estoy viendo No es de creer Estamos viendo aquí Papá No, 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 no ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol del Depp! Marcando esa ¡Gol del Depp! ¡Gol del Depp! Si acaso no se llega a mover el marcador En los minutos que restan del partido ¡Gol de México! ¡Por fin haces algo pinche Raúl Jiménez Hombre ni tu pinche equipo Disposible para nada Gracias Es brome ¡Continuamos aquí! Este video es patrocinado por Bonny Diversión y locura ¡Solo un día! Vamos a continuar aquí Las mejores chicas Y mejor entretenimiento Oye Oye, rata Lánzate un cupón Un cupón de descuento Para tus Bonny's No, no, no Papá Pura gente VIP Puede ir ese show Papá ¿Qué te parece? ¿Me vas a invitar entonces o no? ¿Tocas el viernes? ¿Tocas tu viernes Invitado especial de lujo? Ya tenemos viejas talentosas Si no mamados El D está haciendo tiempo ¡Pinche vato! ¡Sí, no! ¡Te vienes mamando! ¡Te estás mamando, no! ¡No está haciendo eso, por favor! ¡No está haciendo eso, el D! ¡Innecesario! ¡Innecesario! ¡Mira nada más! ¡La rataza! ¡No puedo creerlo! ¡Rakun! ¿Por qué no haces nada? ¡Rakun acércate, por favor! ¡Rakun acércate! Ya, ya lo pasó ¡A la verga! Le va a costar caro, eh Le va a costar caro Porque al parecer ¡Rakun estaba singilada! Porque mira nada más Como está arrebatando ese balón ¡Oh my God! ¡Oh my God! No lo puedo creer ¡No puedo creerlo! Es increíble lo que he visto, chicos Aquí está Raúl Jiménez Raúl Jiménez con una boda ¡No vale la madre! ¡Continúen! ¡Mira nada más! Jota Sánchez ¡Viene Perú Premium! ¡Mira nada más cómo le controla la burla! ¡Te lo burla! ¡Te lo burla! ¡Tú me pase! ¡Viene Hoylet! ¡Pero por qué chingados te regresa! ¡La puta madre! ¡Joylet! ¡Joylet viene ahí! ¡No sé por qué se regresa! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡La Móximo Classic está haciendo! ¡No! ¡What the fuck! ¡Chao! ¡Estoy viendo! ¡Mira nada más! ¡Papá Guayardo! ¡Guardado! ¡Se la pasa a Gallardo! ¡Tratamos otra vez a Guardado! ¡Papá Guarda el Valor ahorita! ¡Un ratito más! ¡Y estamos a los últimos minutos de que termine este partido! ¡Y está jugando! ¡Agregaditos dos minutos bien marcados por ustedes! ¡No sé qué es lo peor! ¡Si ver a Adeta haciendo tiempo con una persona que no puede jugar! ¡Oh, oh, oh! ¡O qué estoy viendo! ¡Dios, Dios! ¡Y el árbitro ha marcado! ¡Increíble! ¡El final de este partido! ¡El final de este partido! ¡Amigo, te puedo pasar mi skin para ver lo rata que eres y cuento un muta mal! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡De repente estaba pensando en su próxima jugada! ¡Y hubiera hecho lo mismo! ¡Increíble, increíble, increíble! ¡Unas palabras de De Victoria! ¡Felicidades! ¡Eh, nada, L! ¡L Raccoon! ¡Eso lo tengo que decir! ¿Qué significa? ¡Que me va a estar ganando una VTuber a mí ¡No putas mames, cabrón! ¡Oye, ve! ¡Ah, pero te la puse en silencio, eh!